Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin dar fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento, otros sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Hemos escuchado, queridos hermanos, la explicación que al mismo Jesús hace de la parábola del sembrador, de la semilla que cae en distintos tipos de terreno. Prácticamente no habría que hacer explicación alguna, porque quién mejor que el mismo Cristo que explique aquellas palabras del evangelio que Él mismo nos enseñó y nos transmitía. Pero podemos comentarla uniéndola a la primera lectura, que contiene dentro de sí el decálogo. Las diez palabras que recibió Moisés en el monte Sinaí. Es una lectura tomada del libro del Éxodo. Y aquí entonces unimos la palabra representada por la semilla de la cual habla Jesús, con las diez palabras o el decálogo, los diez mandamientos que fueron dados por el mismo Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Y esa palabra que luego se expresa también en el decálogo es la palabra eterna salida de Dios Padre, que es Jesucristo. Él es el evangelio, la buena noticia, la palabra hecha carne. Y el libro del Éxodo nos hace entonces la narración de estos diez mandamientos que Dios da a su pueblo. Los tres primeros, muy relacionados con nuestra cercanía a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. En esta lectura viene más explícito aquello que tiene que ver con las fiestas. Dice que el séptimo día descansarás. Tú, tu mujer, tu familia no trabajarán. Los animales, los animales del campo también estarán quietos. Para que el descanso signifique la gloria que la creación rinde a su Creador. Y luego, después de dar estos tres primeros mandamientos que son relacionados explícitamente con Dios, vienen aquellos que conocemos. Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no le envidiarás a tu vecino, dice aquí el texto, ni a sus animales, ni su güey, ni su burro, ni su mujer, ni su casa. Los diez mandamientos. Y estos diez mandamientos son para nosotros semilla que cae en nuestro terreno. A veces hemos sido terreno pedregoso en el cual no da fruto, o terreno lleno de espinas, en el cual las preocupaciones y el dinero, las riquezas, no dejan que los diez mandamientos de fruto. Pero si hay un terreno bueno en el cual da mucho fruto, porque el corazón del hombre está dispuesto a recibir esas diez palabras de vida, porque nos guían al encuentro con Dios. Y entonces aquí tendríamos nosotros que pensar, reflexionar o meditar sobre una realidad. Y esto va unido también a nuestra humildad para la escucha de la palabra de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Dios puede dar o entrar en mi vida a través de palabras? ¿Dios tiene derecho a entrar en mi vida? Y aquí van a surgir muchas respuestas. Unos van a decir rotundamente no. Entonces, los diez mandamientos que son palabra divina, quedan totalmente anulados para Él. Otros van a decir, en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Y entonces son terreno pedregoso o terreno lleno de espinas. En algunas cosas sí, Señor. Y entonces, dice Cristo, es aquel que la acepta con alegría, pero después sucumbe ante las tentaciones del mundo. En algunas cosas sí, Señor. Pero donde entonces Dios necesita mi testimonio, sucumbo ante la tentación del mundo. Otros van a decir, como la Virgen, que es humilde y modelo de escucha, Señor, habla, que aquí está la sierva del Señor. O como dijo Samuel, el Señor habla, que tu siervo escucha. Y entonces son el buen terreno que habla en el corazón. Y es aquel que en su relación con Dios le deja espacio para darse cuenta de quién es Él. Que Él es una criatura, un hijo de Dios, y que no puede no tener en cuenta a su Dios, a su Creador. Y entonces el hombre bueno, el hombre justo, el hombre que en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades de la vida, abre su corazón a la palabra de Dios. Y a las palabras de Dios que están también inscritas en los mandamientos. Apertura de corazón para hacer terreno bueno. Y me gustaría detenerme en uno de los mandamientos que en el libro del Éxodo hoy se explica un poco más prolongadamente. Dice, acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor el sábado lo bendijo y lo santificó. Fíjense qué importante es este tercer mandamiento de santificar las fiestas. Seis días trabajarás y el séptimo día descansarás. En el resto de los días se hacen todos los quehaceres. Para aquellos que le dicen a Dios, no te metas en mi vida, no hay domingo, no hay día del Señor, no hay motivo para descansar un poco y ir al encuentro con el Señor como iglesia. Para aquel que en algunas cosas le dice al Señor en esto te puedes meter, en esto no te puedes meter, algunas veces va cuando toca, cuando hay que ir por un matrimonio, o por un funeral, o por un bautizo. y está el que en su relación con Dios de manera honrada y de manera también sensata, justa y prudente, el día del Señor, el domingo, es el día de descanso. Es el día en el que vivo una cosa sencilla como Dios la ha dado. Es el día de encuentro con Él, es el día de no trabajar y lo hacen porque hay fe, porque hay apertura. Si no hay fe no podemos nosotros justificar ningún descanso, no podemos nosotros justificar ninguna participación a la fiesta del Señor, a la santificación de los días, a la santificación de las cosas. Es un terreno seco. Es un terreno pedregoso. Es un terreno estéril. Yo sé que todos quisiéramos que los hombres, que la humanidad fuera cada vez más y toda la iglesia fuéramos terreno fértil, terreno bueno. Y eso lo queremos y lo quiere la iglesia y lo quiere Dios. Pero tiene que haber de parte de nosotros esa conciencia de nuestra relación con Dios. y aquí hay que explicar algo porque como es eso que se descansa es el día sábado y nosotros celebramos el domingo entonces tiene razón nuestros hermanos separados que nos dicen que nosotros estamos equivocados y el sábado sí y el domingo no. Estamos escuchando una lectura del Antiguo Testamento. Cristo inicia el Nuevo Testamento y Cristo introduce una novedad también dentro de aquello que hasta ese momento Dios había manifestado al pueblo de Israel. Dice el texto que el séptimo día el día sábado el día del descanso se consagrará al Señor. Pero eso según la primera creación la de los siete días ¿no? El primer día el Señor hizo el segundo día el cielo y la tierra como lo conocemos y el séptimo día descansó el sábado. Con Cristo se produce la nueva creación la creación que viene redimida del pecado y de la muerte que había introducido aquella tentación de nuestros primeros padres en medio de esta humanidad. Y como en Cristo se da una nueva creación de todas las cosas va a ser el domingo el día de su resurrección el primer día de la semana como dicen los evangelios cuando todas las cosas en virtud de la glorificación que el Padre ha hecho al resucitar a su Dios Jesucristo toda la creación ha sido nuevamente repredestinada a aquel que fue su creador a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y por eso nosotros celebramos ahora el domingo porque es el primer día de la semana el día del Señor resucitado. Según la primera creación el sábado es el día del descanso pero Cristo que ha hecho nuevas todas las cosas el día domingo ese día de la nueva creación va a ser consagrado a celebrar su misterio pascual de la muerte y de la resurrección gloriosa del Señor Hijo de Dios y por eso nosotros vamos el domingo y no el sábado y esto cuando empezó Padre desde el primer momento en que la iglesia nació basta leer los hechos de los apóstoles para ver dice que los discípulos que eran judíos guardaban el sábado pero se introdujo inmediatamente una novedad ellos el sábado iban a la sinagoga para escuchar las enseñanzas que pertenecían a los textos del antiguo testamento del pueblo de Israel ellos no fue que comenzaron como anárquicos a romper con su tradición judía ellos seguían yendo el sábado por la tarde a escuchar lo que se enseñaba en las sinagogas pero una vez salían de las sinagogas se iban a la casa no existían los templos como los tenemos hoy se iban a la casa de fulanito de alguno de los primeros discípulos del señor y ahí se reunían después de que salían de la sinagoga nos vamos a ver en la casa de Proclo o de Aquila o de Pablo o de alguno de los discípulos o de Marta y ahí se reunían el sábado por la noche que para los judíos era ya el inicio del domingo la víspera del primer día de la semana y se reunían para qué para escuchar la novedad de aquello que les había sido explicado en la sinagoga en el en el antiguo testamento y que les explicaban que en Cristo Jesús se cumplen las profecías anunciadas en el antiguo testamento y los discípulos les comentaban a ellos las enseñanzas y las obras de Jesús y así es como se van formando entonces de manera oral los evangelios que escuchaban los primeros cristianos y después les explicaban un poquito más la palabra que Jesús les había dejado en el libro de los hechos de los apóstoles se nos narra una cosa bien particular se ve que un día se había alargado un poco la explicación en la sinagoga y se reúnen en la casa de uno de los discípulos y había mucha gente y se había alargado también la celebración de la fracción del pan y un muchacho que estaba escuchando la predicación de Pablo y Pablo era un muy buen orador se había alargado también la predicación estaba en la ventana del segundo piso y se cae se le entró un poco de sueño y se quedó dormido y perdió el equilibrio y se cayó y luego Pablo lo resucita se nos narra hasta esa particularidad de como eran las homilías de la primera comunidad cristiana en Jerusalén y después de que hacían esto los discípulos traían un poco de pan traían vino traían también un poco de agua y los apóstoles hacían aquello que el Señor les había entregado el jueves santo antes de sufrir su pasión y su muerte y resurrección un poco de pan un poco de vino y dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre y así se fue formando la conciencia del domingo el día en que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana el día de la nueva creación en Cristo y así es como se fue formando entonces la estructura de la misa nosotros la primera lectura la tomamos de él por lo general del antiguo testamento esas lecturas a la cual los primeros discípulos participaban en las sinagogas y después inmediatamente y sobre todo el domingo escuchamos en la segunda lectura o una carta de Pablo o escuchamos una de las cartas católicas o escuchamos una parte de los hechos de los apóstoles esa novedad que explicaban los apóstoles inmediatamente escuchamos el evangelio y la homilía que era lo que los discípulos les hablaban a los primeros seguidores de Cristo sobre qué había hecho Jesús qué decía Jesús y después de esto acercamos al altar ofrenda del pueblo un poco de pan un poco de vino y el presbítero o el obispo hacia aquello que el Señor nos mandó en memoria mía dice Cristo esto es mi cuerpo esto es mi sangre y así celebramos como dice la liturgia el memorial del Señor resucitado todo esto si tenemos fe sabiendo todas estas cosas y muchas más cómo no vamos a ir a la misa cómo no vamos a santificar el domingo cómo no vamos a descansar para celebrar la resurrección de Cristo para compartir en familia la fe para compartir en familia la caridad y el encuentro que nos permite la celebración comunitaria de los misterios de Cristo pero para el que no tiene fe para el que no le importa a Dios para el que él desconoce a Cristo por dónde comenzar sino por la apertura del corazón y aunque sea el deseo de ir a la misa los domingos y es el misterio de nuestra fe el problema decía un santo sacerdote el problema no es que la misa es larga es que mi amor por Dios es corto el problema es que no me queda tiempo para ir a la misa el problema es que no tengo ni poquita voluntad de sacar el tiempo para dedicarle al Señor el problema es nuestra disposición decía este santo sacerdote el que tiene ganas de amar a Dios y el que tiene ganas de ser eficiente y diligente con su vida cristiana saca de 24 horas hasta 25 y le queda tiempo pero el que no tiene buena voluntad el domingo se para a las 9 y son las 6 de la tarde y no ha atendido la cama aprendamos nosotros a dejar a que Dios tenga derecho de entrar en nuestra vida para que vean como las cosas en nuestra vida cambian porque Él entra lleno de amor lleno de bondad lleno de compasión lleno de misericordia lleno también con el deseo de darnos la fe la esperanza y la caridad que podamos nosotros entonces acercarnos a la celebración de la Eucaristía todos los domingos con la conciencia de santificar la voluntad que Él nos ha dado a través de los 10 mandamientos y también a través de la palabra del Evangelio que cae en el terreno de nuestro corazón Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo